Bienvenidos al podcast Dominicanízate. En este episodio hablaremos sobre la bachata, uno de los géneros musicales más importantes y emblemáticos de la República Dominicana, y sobre algunos de sus bachateros más importantes. Para empezar, ¿qué es la bachata? La bachata es un género musical originario de la República Dominicana que tiene sus raíces en la música campesina y rural del país. Se caracteriza por su ritmo lento y sensual, y por tratar temas como el amor, el desamor y la pasión. La bachata ha sido parte de la cultura dominicana desde la década de 1960 y ha evolucionado a lo largo de los años para convertirse en uno de los géneros musicales más populares y reconocidos de la República Dominicana. Algunos de los bachateros más importantes del país son Juan Luis Guerra, uno de los músicos más importantes y populares de la República Dominicana, Juan Luis Guerra ha sido un gran exponente de la bachata. Temas como Burbujas de Amor y Ojalá que llueva café son clásicos de la música latina y han ayudado a popularizar la bachata en todo el mundo. Romeo Santos, también conocido como El Rey de la Bachata, Romeo Santos es uno de los bachateros más populares y exitosos del momento. Con éxitos como Propuesta Indecente y Eres Mía, Romeo Santos ha llevado la bachata a un público global y ha ayudado a que el género siga evolucionando. Otro de los bachateros más importantes de la República Dominicana es Zacarías Ferreira. Con temas como La Mejor de Todas y El Triste, Ferreira ha demostrado ser un gran exponente de la bachata romántica y ha conquistado audiencias de todo el mundo. Estos son sólo algunos de los bachateros más importantes de la República Dominicana, pero hay muchos otros que también han contribuido al éxito y la popularidad de este género musical. La bachata no sólo es importante por su música y baile, sino también por su papel en la cultura dominicana y su identidad nacional. La bachata es una música que habla de las experiencias y las emociones del pueblo dominicano y ha sido un reflejo de la historia y la evolución del país. Además, la bachata ha tenido un papel importante en la creación de un sentido de comunidad y unidad entre los dominicanos. Las canciones de bachata son una forma de conectarse con otros y de celebrar la cultura y la identidad dominicanas. En resumen, la bachata es un género musical y baile que es fundamental para la cultura y la identidad de la República Dominicana. Con bachateros importantes como Juan Luis Guerra, Romeo Santos y Zacarías Ferreira, Anthony Santos, Luis Vargas, Luis Segura, Joe Everas y Oscar Zarante, entre otros grandes exponentes, la bachata ha conquistado audiencias de todo el mundo y ha ayudado a que la música y la cultura dominicana sean más reconocidas y valoradas. Gracias por escuchar este episodio de Dominicanízate. Hasta la próxima.